Tarde lluviosa en San Martín, Guaraní Antonio Franco en la cancha, la imagen de Fernando Gamboa con el camperón para evitar el viento que caía sobre la zona norte del Conurbano, la imagen de Miguel Mellado, el medio campista central, la orden de Tello, partido en marcha, Chacarita ya tenía la primera chance del partido, y el fierrazo de Achucarro que revienta el travesaño y en el rebote iba a aparecer nuevamente el Guaraní, el excapiatad para marcar el primer gol de la tarde, gol del funebrero, Jorge Achucarro se sacaba la mufa del gol que cerró ante Atlético Paraná, abría el marcador ante la franja, ganaba Chacarita 1 a 0 y de esta manera el paraguayo con pasos también en New Soul Boys y en Banfield, abría el score, Chacarita ganaba más que una final, un duelo de 6 puntos por la permanencia en la lucha por no descender, y aquí va a venir una de las polémicas del partido, el gran pase en cortada, que va a venir para Cadefina Varinaga, mano a mano contra Taborda, sin embargo el ex Aldo Civi salvaba lo que era el empate, pero jugada invalidada, posición fuera del juego para el jugador y delantero del equipo misionero, Zucareri daba las indicaciones para que el equipo avance, Gambúa pensativo, con el triunfo a su favor y Chacarita iba a ir por más, sin embargo el equipo visitante iba a seguir teniendo sus chances, el remate desviado, y el equipo misionero que no podía buscar el empate, la gente de San Martín acompañando con la lluvia, campeando la tormenta en un momento difícil para el funebrero, y cuando arrancaba el segundo tiempo, Miguel Mellado probaba de afuera, y la pelota que se iba al córner, el número 5, ex Deportivo Merlo, te tuvo en sus pies la chance de meter el 2 a 0, probaba Meli Vilo y tras el rebote, gol de Chacarita, el remate de Niso, le quedó la pelota bollando a Jorge Chucarro, que marcaba el doblete, en la misma línea que daba para definir y poner el 2 a 0, estirar a 2, la diferencia en el score, y cuando quedaban menos de 20 minutos de juego, Chacarita iba a tener en sus pies la chance de estirar el resultado, y tener el 3 a 0, y aquí Chucarro quería el hat-trick, sin embargo fue generoso, Tomás y Acelo le dijo a Mellado, el delantero se transformó en asistidor, y el número 5 ponía el 3 a 0, y ya sellaba el partido a los 28 del segundo tiempo, la famosa banda de San Martín que celebraba esta gran goleada del funebrero, que sumaba su segundo triunfo a Lilo, tras haberle ganado Atlético Paraná, y Guaraní Antonio Franco que no, no encontraba el norte, y aquí un error defensivo, lo dejaba Zagar, Sassu, mano a mano, teta, borda, Belude y el calvo, ex Chacarita se dio la ley del ex, ponía el 3 a 1 definitivo, descontaba, marcaba el gol del honor, para la franja, que sigue en zona de descenso, Chacarita que gana, y se aleja, queda 7 puntos de la zona del reducido, el equipo de Fernando Gamboa, pero lo importante, es que vuelve a ganar, de local, segundo triunfo a Lilo, 15 de 18, ha sumado el equipo de San Martín, y de esta manera, se iba al triunfo, pero quedaba algo más, una perlita, en tiempo de descuento, cuando el partido estaba liquidado, a Chucarro marcaba el cuarto gol, sin embargo, jugada invalidada, protestaba el Guaraní, y nuevamente una expulsión infantil, del ex Capiatá, que lo deja fuera de un duelo clave, el domingo, ante Independiente de Rivadavia, en Mendoza, no estará el centro delantero, una baja más que sensible, para el equipo de Fernando Gamboa, vemos nuevamente la jugada, estaba en posición lícita, el centro delantero titular, para Fernando Gamboa, en el equipo tricolor, pero, se hizo expulsar, final del partido, Chacarita 3, Guaraní, Antonio Franco 1, el funevero, sigue fuera de la zona de descenso, tiene 43, y está 7, de la zona de reducido. Las posiciones en la primera vez nacional, tiene como punteros, a Patronato con 65, y Atlético Tucumán, con la misma cantidad de puntos, y un partido menos, y Chacarita, decimoquinto, con 43. La muerte. Florida restó, pastas y mariscos, vení y probá las especialidades de la casa, risotto negro con langostinos, ravioles de salmón, mollejas grilladas, paella, trucha, Todos los jueves, 20% de descuento en pastas a elección. Roca 3594, esquina Mitre, Florida. Para cambiar esta suerte, si sabemos capetear, para ausentar la muerte. Ok.